Música Adentro Escondido en la tierra por mucho sal Traigo esta cueca para sembrar un poquito Es mi manera para la ofrenda Digo, no es que esté nostalgioso Simplemente digo yo Si al pasar por Mendoza Yo me dirijo para la Rioja Y ahí encontraré una musa Por un chilecito y un viento sonando Digo, ojalá que así sea Mira la cordillera Encontraré una musa Por un chilecito y un viento sonando Digo, ojalá que así sea Según Música Adentro Recuerdo bien a mi padre Camisa blanca en los parrales Tan solo tengo de herencia Una biblia, poncho y guitarra Saben Andando por los caminos De la Rioja a Catamarca Todo el mundo precisa Un poco de tierra Una esperanza En chilecito, don Silvio Con un asiento, un rinco, nada Saben Devolverán esas tierras A esa gente olvidada Devolverán esas tierras A esa gente olvidada Digo Ojalá así sea Mira Mira Gracias.